Para algunas personas, el comprar una casa puede ser una de las cosas más aterradoras que harán en su vida. ¿Por qué? Bueno, si te pones a analizarlo, el comprar una casa te va a llevar a comprometerte con la deuda más grande que posiblemente hayas tenido en tu vida. Muchas personas, la deuda más grande que hemos tenido antes de comprar tu primer casa o una casa es como a lo mejor el pago de un carro, ¿no? ¿Y por qué es tan aterradora esta situación de drogarte con una casa? Porque el comprar, estás entrando a lo desconocido y siempre lo desconocido nos asusta. Todos tenemos miedo que vamos a cometer un error o un grave error que pueda llevarnos a perder miles de dólares. En realidad es que sí, hay muchos errores que se pueden cometer. Esta semana estuve revisando las preguntas y los comentarios que me llegaron de personas que ya están comprando y se están como que cuestionando. Me llegaron mensajes como, oye, Franco, realmente estoy haciendo la cosa correcta porque me dices que las casas a lo mejor bajan. Si me comprometo en este momento, ¿la voy a regar o tú cómo ves? ¿Qué es lo que me aconsejas? Si eres alguien que está comprando en este momento o estás pensando en comprar o decidiste esperarte a que las casas bajen de precio para poder comprar, lo que te voy a dar en este video es sumamente importante que lo cheques, que lo veas, que veas todo este video. El título de este video es No compres casa, ¿no? Y realmente para mí es bien importante compartirles los siguientes puntos que te voy a dar el día de hoy para por qué cuando alguien no debe de comprar casa, pero antes de que compres, ¿qué es lo que tienes que hacer para evitar errores? El día de hoy vamos a hablar de cuáles son los cinco errores más grandes que las personas cometen cuando compran una casa. Y no importa en qué parte del proceso estés, ¿no? Vamos a hablar desde cuando empieza uno y que se le ocurre como que la idea de que, ok, quiero comprar una casa. ¿Cómo se da todo eso? Vamos a desglosarlo todo y vamos a tocar punto por punto para que tú tengas toda la información que necesitas para que de esta manera, pues, evites esos errores y puedas protegerte para que logres comprar de una manera exitosa, donde logres conseguir la mejor compra para ti, para tu familia, desde un punto de vista donde tengas como que todos los elementos que se necesitan, ¿no? Si estás ya en el proceso de comprar o estás pensando en comprar en el futuro, si estás esperando a que las casas bajen, todo esto es importantísimo que lo sepas. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio en Hola Franco. El día de hoy te traigo este tema que es crucial para las personas que están comprando. No importa en qué proceso de la compra estés, si ya estás ahorita metido en escro, si estás pensando en comprar después, si quieres comprar cuando las casas bajen. Te voy a dar los cinco errores que son cruciales que la gente comete cuando está comprando. Y el tema de esta semana, pues, ha sido inspirado por las preguntas que me llegaron, ¿no? Las personas que específicamente me pidieron que les aconsejara de acuerdo a lo que está ocurriendo en este momento en el mercado, cuándo es como que el mejor momento para comprar, si estamos como que prediciendo que las casas van a bajar para el 2022, entonces, ¿por qué comprar ahorita si debo de comprar, si no? ¿Qué están haciendo y cómo es como que deben de acomodarse, no? Lo que todos queremos es no cometer un error, no tener una equivocación cuando decidimos comprar. Entonces, es muy importante que cuando estés comprando, primeramente, yo lo que digo es que tú te debes de sentir desde un punto cómodo. Y si estás haciendo la compra, si ya estás ahorita metido en el comprar y hay algo que te brinca o que no te sientes cómodo, debes de tomar un paso hacia atrás, analizar todos los puntos que te voy a dar ahorita, porque son importantísimos para que realmente de ahí tú empieces a como que revisar si todo esto te checa. Y si no, pues de ahí puedas tomar como que la decisión para lo que tienes que hacer, ¿no? Si tú te sientes de alguna manera que ese es el momento o que debes de esperar o que los analistas están diciendo una cosa, el consejo que cualquier persona te pueda dar no es el que debe de valer, debe de valer lo tuyo en el momento que tú estás. Tú eres el que vas a ejecutar el plan, ¿no? Y debes de como que tener la información. Entonces, para que tengas éxito en bienes raíces, tú tienes que tener como que estos puntos y poder analizarlos, ¿no? Entonces, estos puntos que te voy a compartir el día de hoy son cruciales, porque el que tú tomes estas decisiones y te hagas estas preguntas de acuerdo a lo que te voy a estar compartiendo, va a determinar si debes de comprar casa en este momento, si no debes de comprar, si debes de esperar. Y puedes usar estos puntos como unos puntos de referencia para que te ayuden a guiarte. La pregunta que más me llega es, ¿cuándo es el momento para comprar? ¿Qué debo de hacer para poder conseguir el mejor precio? Y cómo como que prepararme, ¿no? Inclusive las personas que están esperando en comprar el próximo año o en los próximos dos años. ¿Cómo prepararte y qué hacer? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, hablarles de todo esto, ¿no? Todo lo que voy a compartir en este momento no tiene nada que ver con la temporada en la que estamos y cómo están los precios, si están altos o si están bajos o si es el momento para comprar. Tiene que ver con los principios de poder tener éxito en la compra de una casa. Y se pueden aplicar en cualquier mercado, entonces también quiero que eso lo tengas bien presente. No importa cuando estés viendo este video, eso te va a servir sin importar el mercado en el que estemos, ¿no? Tengo otros videos que te hablan del mercado específicamente, bueno, eso los puedes checar. Pero ahora no te voy a decir cosas muy como que elementales que, ok, tienes que precalificarte, tienes que hacerle una inspección a la casa. Eso no se va a tratar el tema del día de hoy porque esas son como cosas básicas que ahí hay toda la información disponible, ¿no? Eso no me interesa porque las cosas que realmente debes de analizar para poder tener éxito es como que la psicología, cómo estás como que comparando y los puntos de vista que puedas tomar de acuerdo a la información que está ahí. Entonces te voy a repasar los cinco puntos que son los que yo he visto en 25 años de trabajar en bienes raíces, los errores más comunes que la gente comete y cómo los puedes evitar, ¿no? Y te digo, empiezan desde cuando empiezas a comprar o empieza el proceso de compra. Entonces, ¿cuál es el primer error? Lo primero que veo cuando alguien está tratando de comprar casa es que solamente se dejan llevar por la precalificación que les da el prestamista como la parte para determinar lo que van a hacer. Parte del proceso que es bien importante, que yo le aconsejo a todos los clientes, es que inmediatamente cuando ya te desiste a comprar que vayas y te precalifiques, ¿no? Entonces, mucha gente toma esa precalificación y luego ya la preaprobación como la regla de lo que tienen que seguir y no es correcto. El prestamista te va a calificar para el precio máximo que puedes calificar y ese es su trabajo. Ellos tratan de ver cuánto es lo máximo que puedes calificar. El vendedor, el realtor, te va a tratar de vender la casa para la que calificas. Es como que el trabajo, ¿no? Estamos vendiendo casas y, bueno, si calificas para este precio, es lo que van a tratar de buscarte. Pero para mí ese es un grave error y muchos lo cometen al comprar casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente debe pasar? Debes de crear un presupuesto. Ya lo he hablado esto en otros videos, pero tú debes de saber exactamente cuánto es lo que vas a gastar cada mes en tus gastos típicos mensuales que no son los que está considerando el banco, ¿no? Porque ellos te van a tomar una calificación y cómo es como lo hacen. Te voy a compartir ahorita como que el proceso. Tengo otros videos donde te habla bien en detalle de eso, pero prácticamente ellos van a usar el número que tú estás ganando en bruto cada mes, cada año y luego lo dividen en cada mes, ¿no? Ahí por ahí hice un video. Te voy a dejar aquí la liga de cuánto puedes calificar si ganas 50 mil dólares al año o que tú y tu esposa ganen 50 mil para que lo cheques. Ese te puede ayudar mucho a que entiendas cómo te califican, pero prácticamente si tú ganas 50 mil dólares al año, lo dividen entre 12 meses y te da, creo que son 4 mil 100 y algo. Vamos a decir 4 mil al año, al mes, perdón, que es lo que ganarías. Ellos toman que esos 4 mil dólares, dependiendo del tipo de préstamo que tengas, te van a tomar el 50, 57 por ciento del ingreso para que puedas como que tenerlo en pagos y deudas mensuales. Vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a decir que es el 50 por ciento lo que te permiten, ¿no? Si tú ganas 4 mil al mes, ellos te permiten que tengas de pagos de casa y tu carro y tarjetas 2 mil al mes. Vamos a decir que tú tienes pagos de 400 dólares en tu pago de carro, tarjeta de crédito. Hay como que un mínimo de 4 mil, ¿no? Que es lo que estás pagando. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Que tu pago de la casa sea de 1,600. Porque 1,600 más 400, que serían tus pagos de los biles de cada mes, ya te da los 2 mil dólares, que es lo que el banco te puede calificar. En algunos programas es más, pero bueno, vamos a usar ese como un número para que lo tengas, como una idea, ¿no? Pero aquí ellos no están tomando en cuenta que cuando tú estás recibiendo tu paga y si estás ganando 4 mil al mes y eso es lo que ganas en bruto, eso no es lo que te dan cada mes. Si tú estás ganando 4 mil al mes, ya después de que te quitan impuestos y te quitan el seguro social y que todo lo que te quitan, a lo mejor estás agarrando unos 3 mil 100, ¿no? A lo mejor te quitan como 350 en cada cheque y te dan 2 cheques de 1,500 y 1,600, vamos a decir así, cada mes, ¿no? O sea, 2 al mes y te pagan cada 15 días. Entonces, ¿cuál es la realidad ahí? Tú estás ganando 3 mil 100 ya lo que te traes a la casa, lo que te toca a ti. Y si te vas a endrogar con un pago de 1,600 más 400 de biles, quiere decir que ya te gastaste 2 mil en tus pagos, tienes 3 mil 100, te quedan 1,100 para comer y para vivir y para estar completamente como que cubrir todos tus costos. Que bueno, esa es la realidad, ya lo que te está quedando, ¿no? Eso es lo que le llamamos en inglés como house broke, que cuando compras una casa te horcas y te quedas completamente todo lo que ganas, nomás se va el pago de la casa y no tienes una manera de tener una vida normal, típica, porque todo te lo estás gastando. Entonces, ¿qué es lo que...? Yo te recomiendo que no te dejes llevar nomás por la precalificación, que tienes que hacer tú tus números, tú saber exactamente cuánto pagas, cuánto va a ser tu pago, cuánto pagas de la aseguranza del carro, la gasolina, cuánto pagas de comer, cuánto pagas de comer en la calle, cuánto pagas la luz, el gas. Todos los biles que todos pagamos cada mes para que realmente sepas cuánto es lo que tienes que, como un presupuesto, realmente disponer para pagar tu casa y tus deudas, ¿no? Para que no te quedes sin dinero. Porque lo peor que te puede pasar es que compres una casa donde estás horcado con los pagos. Ya se los he hablado mucho esto. Es tan importante para mí que hice un video que te lo voy a dejar aquí también para que lo veas, que se llama ¿cuánto es lo que debo de pagar? No cuánto calificas, pero ¿cuánto debo de pagar? Te voy a recomendar mucho que lo veas porque te desglosa todo. Pero parte de lo que te quiero compartir es eso, que realmente el pago que puedes hacer debes de tú hacer el presupuesto, no dejar que el prestamista te diga tú calificas para eso y punto, sino tú tomar esa responsabilidad de hacerlo. Tengo una forma que aquí te la voy a enseñar también para que las veas, dónde te explica lo que pagas de renta, cuánto pagas de tus carros, cuánto pagas de biles. Todos los detalles que te puedas imaginar están aquí en esta forma para que tú tengas un presupuesto personal antes de que empieces con esto, ¿no? Y así sepas cuánto es el pago máximo. A lo mejor tú dices el pago máximo que yo pudiera dar de una manera cómoda son 1,200, no 1,600. Entonces, no tiene sentido que te drogues con 1,600. Ahora, muchos pueden decir, bueno, Franco, es que 1,200, pues no existen pagos de ese precio. Te estoy dando esos números para que tengas una idea, ¿no? Porque esos sean los números. Tú tienes que hacer tu presupuesto y checarlo, ¿no? Entonces, es bien importante. Y acuérdate, todos tenemos cosas que son imprevistas. Todos tenemos gastos que no son como que los cotidianos. Tienes que saber bien. Muy poca gente con la que yo platico sabe sus gastos mensuales. Tienen una idea y dicen, bueno, pues saco para comer y más o menos me va bien. Pero no saben específicamente cuánto. Entonces, te lo tengo que enfatizar muchísimo esto, que es algo que tienes que revisarlo y estudiarlo y como que realmente saber, ¿no? Ese es número uno. Que no te dejes endrogar y horcar con el pago. Número dos, también la otra parte que para mí es bien importante, es los ahorros. ¿Cuántos ahorros tienes? ¿Cuántos ahorros tienes para poder comprar una casa, para poder dar tu enganche de la casa? Haz de cuenta que yo cuando vienen mis clientes a mi oficina, les digo que tienen que tener tres cuentas independientes en ahorros. Tres cuentas, me preguntarás, ¿por qué, Franco? ¿Por qué tres cuentas? Porque una es para lo que vas a usar para el enganche de la casa. Hay programas del tres y medio, donde puedes como que entrar con el enganche más bajo. Pero te voy a recomendar que tengas una segunda cuenta, ¿para qué? Para emergencias de tu familia. Para emergencias, por si algo pasa, por si tienes algún imprevisto, por si tienes algo, nos llegó COVID y ¿qué pasó? Mucha gente no pudo trabajar. Ok, recibieron desempleo, pero no es lo mismo. No, entonces que tengas ahí un dinerito ahorrado para emergencias. ¿Cuánto? Muchas estadísticas te dicen que debes de tener dos meses de lo que gastes en tus deudas mensuales ahí extras, ¿no? Entonces, si gastas dos mil, dos mil, estábamos hablando que el dos mil el pago. Bueno, pues que tengas otros cuatro mil dólares ahí guardados como reserva para que no los toques, nomás para que estén ahí. ¿Por qué? Por los imprevistos. Número tres, tienes que tener una tercera cuenta para las cosas que te salen en la casa que vas a comprar. Porque uno nunca sabe las cosas que se te presentan. Cuando no eres dueño de casa y estás rentando, si se descompone algo, el que lo arregla es el dueño de la casa o los departamentos donde vives. Pero ya cuando tú eres el dueño, el que la tiene que arreglar va a ser tú. Entonces, tienes que también saber que esa es una realidad. Es una realidad que vas a tener cosas imprevistos, que es bueno que tengas ahí otra cuenta. A lo mejor nunca la tienes que usar. No hay ningún problema. No la uses. Pero ya sabes que es como un respaldo, ¿no? Ahora muchos pueden decir, no, Franco, pues si ya me estás diciendo tres cuentas, ya de aquí a que junte tres cuentas nunca va a pasar. No, no es por desanimarte ni decirte que no lo hagas. Te estoy dando como cuál es el plan para que tengas unos cimientos bien hechos y puedas tener éxito y no vayas a fracasar en lo que es comprar una casa. Y puede ser, sistemáticamente lo puedes ir creando, ¿no? A lo mejor te tardas un poquito más, pero estás dando un paso firme, no paso tambaleando, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Es clave que tengas todas estas cosas como que alineadas. Número tres. El error que cometen es que no figura la persona el tiempo que se van a tardar en comprar. De cuando se les ocurrió que quieren comprar a cuando ya se cambiaron a su casa y ya están viviendo ahí. Ese es un error bien grande que muchas personas cometen. No están como que estableciendo un plan para poder lograr su compra cuando ellos lo están planeando, sino como que haz de cuenta que el proceso de comprar ni siquiera se han puesto a analizarlo. A lo mejor ven videos o estás viendo como que diferente información, pero realmente no saben cuál es ese proceso, ¿no? Vas con alguien y ¿cómo empieza todo? Si te pones a analizarlo, casi la mayoría de todos tenemos el mismo proceso. ¿Cómo se te ocurrió que quieres comprar una casa? Típicamente porque alguien que conoces compró una casa. Haz de cuenta, yo cuando compré mi primer casa es porque mi amigo con el que trabajaba se compró su casa. Y dije yo, pues si mi amigo pudo, yo también puedo. Comprar una casa tenemos el mismo trabajo. Y entonces él compró, pues déjame yo también me pongo a averiguar qué pasa, ¿no? Y entonces ya de ahí empieza el proceso. Empiezas a checar. Cuando yo compré hace 25 años mi primer casa, todavía no había todo esto de los videos en YouTube. Tenías que como que empezarte a informar, preguntar y todo eso. Te ya puedes ver videos y ahí está toda la información disponible. Pero bueno, empiezas como que a averiguar. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Sabes el proceso de lo que tardas de cuando empiezas a comprar? Haz de cuenta que la semana pasada me llegaron muchas preguntas del 2022 porque es un buen tiempo que creemos que las casas van a bajar un poco y puedes irte preparando. Muchas de las preguntas que me llegaron es cuándo empezar el proceso o cómo empezar o qué hacer. Porque pues no tenían como que una idea. El día de hoy te voy a dar el espacio de lo que realmente se necesita para que tú planees ya de acuerdo a tu espacio de tiempo que tengas. Haz de cuenta, si ya sabes que te tienes que salir de tu casa que estás rentando en junio del 2022, ¿cómo debes de prepararte para hacer todo? Te voy a decir el proceso rápidamente. Número uno, haz de cuenta que ya hablas con alguien. Me hablaste, te doy una consulta. Lo primero que vamos a hacer es te vamos a precalificar. Eso puede tardar una semana, dos semanas, dependiendo cuánto te tardes en tú darles los papeles, porque ellos te piden papeles para hacerte una precalificación. Ya te dicen más o menos para cuánto calificas, lo que son los pagos, lo que ocuparías de enganche. Ya tienes la base. Pero para poder ir a meter ofertas y empezar a buscar, te tienen que preaprobar. Porque muchos de las personas que están vendiendo su casa, ahorita ni siquiera te dejan que vayas a verla, a menos que ya estés preaprobado. Ya para la preaprobación se tardan otra semana, otras dos semanas pueden tardarse para darte la preaprobación, el banco. Que entonces ya estás hablando de tres semanas a un mes, de cuando empezaste, que ya has de cuenta que viniste aquí a una consulta conmigo para empezar el proceso. Ese es como que más o menos. Luego ya empiezas a buscar. Del día que tengas tu preaprobación, al siguiente día puedes empezar a buscar. Que típicamente el encontrar la casa que tú quieres, sales, ves algunas, te puedes tardar tres semanas, un mes, mes y medio. Vamos a decir mes y medio. Es como un promedio para encontrar. A veces tenemos suerte y en una semana encuentras. Pero más o menos mes, mes y medio. Para que ya encuentres, hagas un trato, hagas como que una oferta, se haga la negociación y ya te dan la casa. Ok. Ahora para cerrar de cuando ya empezaste el trato, típicamente se tardan 30 días en cerrar. Porque ocupas hacer una evaluación, inspecciones, todo lo que se necesita para el trámite de la compra. Puede ser de un mes a 45 días, más o menos, para que se cierre el trato. Eso es en un tiempo normal. Si te fijas ahí, más o menos ya son cuatro meses de cuando empezaste, cuando vas a estar ya viviendo en tu casa. Como te digo, hay excepciones y puedes hacer cosas un poco más rápidas. Pero eso es para que tengas una idea del tiempo. Ahora, eso es si todo está normal, si tienes un trabajo básico donde ganas lo mismo. El banco no tiene que checar como que si trabajas tiempo extra, si tienes tu propio negocio. ¿Qué tienes que hacer para enseñar las diferentes cosas que te piden? Pues son diferentes. Eso es en una. A lo mejor si tu crédito no está perfecto y lo tienes que arreglar, te puede tardar otros dos, tres, cuatro, seis meses arreglando el crédito. Y haz de cuenta que si trabajas por tu cuenta, ahorita estamos ya para finalizar el 2021, estamos en octubre. Pero bueno, tuviste 2019, 2020, pero el 2019 no ganaste tanto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que terminarse el 2021 para que puedas reportar más en este año y calificar. Que ahí parte del análisis que hace la prestamista te ayuda con el saber cuánto ocupas reportar para poder tener como que el número para la casa que quieres calificar. Y a la casa con la que te quieres comprometer. Entonces, todo eso es un proceso de preparación mínimo. ¿Cuál es el tiempo que yo te aconsejo? De cuando ya quieres estar cambiado y viviendo en algún lugar, tienes que empezar tres meses antes a explorar todo. Si necesitas ayuda con eso, con mucho gusto te podemos dar una consulta para que repasemos tu situación específica. Hagamos un plan de cómo, qué tienes que hacer, ver tu crédito, que es parte de lo que mucha gente me dice. No, no, no quiero todavía porque no estoy listo. Y qué tal si me corres el crédito, me va a bajar los puntos. Te baja tres puntos el crédito cuando te lo checan. Pero te va a dar algo bien importante que necesitas saber cuánto te quedan los pagos, cuánto es el enganche que necesitas y cuánto es la casa que podrías comprar. Que para mí esa es la clave para que tú ya empieces a realmente tener tu presupuesto y a entender todo. Independientemente si te tardas tres meses o seis meses o un año inclusive, no hay como que no te afecta el que hagas esto para irte preparando. Yo siempre he dicho que si te preparas, todo te va a salir mucho mejor. Inclusive si estás esperando que las casas bajen, también es parte de una estrategia que hacemos el prepararte para cuando la oportunidad se presente, pues ya puedas hacerlo. Entonces, bueno, esto es algo que es bien, bien importante. Tienes que tener toda la información, tienes que saberlo en lo que te estás metiendo. Acuérdate lo que te dije al principio del video. Lo que la gente le da miedo es lo desconocido, lo que no sabes, lo que no sabes siempre nos da miedo. Entonces aquí te estoy aconsejando que realmente te pongas a averiguar las cosas que van a ser parte de la compra. Aunque no vayas a comprar hasta el año que viene, no importa. Porque ya el que tengas esa información y sepas la realidad, ya te pone en un punto de control. Ya no estás apresurándote, ya no estás tomando decisiones equivocadas o decisiones simplemente porque me van a echar de la casa el 6 de junio y tengo que comprar. Le pasó a mi hermano, estaba reventando, él está esperando comprar a que bajen un poquito más las casas y está reventando por lo pronto. Y le dijeron, no, pues ya vendimos la casa y tienes que salirte. Entonces de un de repente le llegó como que la necesidad de hacer algo y no estaba listo. Entonces tiene que volver a rentar. Por eso te digo, tienes que tener todo esto para que tú no estés estresado o no estés reaccionando de una manera negativa a lo que está pasando. Sin saber el tiempo que las cosas tardan, pues estás como que así con los ojos cerrados. Aquí lo que estamos tratando es de abrirte los ojos para que tengas toda la información que necesitas, que es muy diferente el que tú estés en control. Eso es bien importante. Desde donde tú, ya cuando estás haciendo ofertas también, no. Esta es otra pregunta que me llega mucho. Oye, Franco, ya me calificaron, ya hemos visto 20 casas, he metido 15 ofertas y no me las han aceptado. Ahí es parte de un problema de no saber y tener la comunicación con el otro agente. No debe de haber alguien que haya metido 15 ofertas y que no haya tenido éxito. ¿Por qué? Estamos hablando de comunicación. Todo esto es comunicación y entender. Si tú sabes lo que la persona, si hay una casa que te gusta, la persona que la está vendiendo, el vendedor te ayuda a realmente entender qué es lo que ellos buscan y más o menos cómo está la competencia. Tú, desde que pones una oferta, tienes la realidad de saber si te la van a dar o no. Porque ya más o menos, si tienes un buen agente que te está ayudando y que está consiguiéndote la información importante, entonces ya tú puedes decidir cuánto ofrecer para que te den esa casa, si realmente te gusta. Y si tienes todos tus números establecidos, no vas a perder y no vas a meterte en un problema donde te estés metiendo más de lo que debes. Porque ya, como ya quiero ganarla, ya tengo 15 que no me han aceptado, pues ya me voy a comprometer de una manera donde me voy a ahorcar. No lo hagas. Si esa es tu situación, espérate, no compres. Toma un paso hacia atrás, analiza bien todo, planea y desde ahí puedes tener mucho más éxito. Entonces, bueno, esas son las preguntas que me llegan muchísimo. ¿Y cómo es como puedes planear o qué puedes hacer para que acepten tu oferta cuando estás trabajando con alguien? ¿Qué puedes hacer para saber el tiempo adecuado? ¿Dónde es donde debes de comprar? Vamos a hablar acerca de todo eso porque creo que es bien importante. Ya que tienes toda la información, estamos repasando los errores. ¿Qué es lo que puedes hacer tú ya proactivamente? Ya como que tomar la acción necesaria para que tengas éxito. Entonces, bueno, vamos a repasar todo esto. Ahora, antes de continuar, te quiero pedir un favor. Si te está sirviendo el video, si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete al canal. A nosotros nos ayuda muchísimo que te suscribas al canal. Déjame una nota que te suscribiste al canal. Yo personalmente estoy checando los videos y estoy checando los comentarios para ver quién está suscribiéndose y te contesto personalmente. Si el video te está sirviendo, dale like al video para que YouTube lo siga difundiendo y le llegue a las personas que realmente lo necesitan. Realmente te lo voy a agradecer. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Pues es como que YouTube es como manda los videos. Entre más gente le pongan like y pongan comentarios. Entonces, bueno, ¿qué hacer para que acepten tu oferta? Si tienes una oferta, si estás ya en ese proceso, tienes que tener toda la información que se necesita. Esa es la clave. Todo esto, el éxito en bienes raíces es que tengas la información, que estés al tanto de lo que te están diciendo y qué es lo que se ocupa para poder hacer que tu oferta la acepten. Si ellos ya te ponen un número de 250 y tú ofreces 220, no te la van a aceptar. Si te están diciendo que son 250 y que hay otras 10 ofertas y ya los números más o menos van en 260, pues ya tienes que decidir si ofreces 261, 262 o si mejor no compras esa propiedad. Tienes que tener la información es poder. Eso es la clave. Si tienes información y actúas en la información, vas a poder tener éxito. Bueno, el error número cuatro que los compradores cometen es que andan buscando como que la casa perfecta, la casa ideal, la casa con la que sueñan, la casa que la ves y está perfecto todo. Que hay cuando salen las casas a la venta, hay unas tres o cuatro por mes que son de esas casas, de las que tienen todo lo que ocupas, todo está del gusto como tú lo tienes y te encanta esa casa. Es bien importante que sepas que esa casa todos la quieren porque pues está ya lista para que te cambies y todos queremos una casa bonita, queremos una casa que tenga lo que todos ya quieres, lo que estás buscando. Te voy a recomendar que hagas tu lista de lo que quieres y que sepas que bueno, parte de para poder tener éxito en bienes raíces y conseguir un buen precio en la casa, es no meterte con donde todos están tratando de comprar esas dos o tres casas, las perfectas. Esas vas a pagar más de lo que valen. No me importa en qué mercado estés, porque la gente que las pintó y las arregló y están todas bonitas, todos se pelean por esa casa. Aquí te va el secreto para que tengas un buen trato y puedas conseguir la mejor oportunidad posible. Que busques las casas que tienen lo que ocupas, le llamo que tengan buenos huesos, que todo esté bien, que tengan como que el techo bien, la estructura bien, los cimientos bien, aunque no estén así como que perfectas, que les haga falta un poquito de pintura, que les haga falta la alfombra, que se la cambies. Todo eso lo puedes poner tú a tu gusto cuando ya la encuentras, pero aquí está la clave. Si no estás buscando esa casa perfecta y encuentras en el mismo vecindario una casa que a lo mejor no está pintada o está un poquito descuidada y ocupa que le pongas piso o que le pongas alfombra, ya con eso vas a tener la oportunidad de que hay menos gente que está compitiendo en esa casa. Entonces vas a tener más oportunidad de que te la den y de que la consigas a un mejor precio, que si agarra la casa perfecta. Y siempre, no me falla, porque esto es lo que trabajo con mis clientes, tratando de ayudarlos a que consigan el mejor trato. Cuando compramos la casa que le hace falta un poco de trabajo, no así como que de locos, es a lo mejor pintarla, ponerle alfombra y listo, cortar el pasto. Siempre terminan sacando la casa donde les sale mucho más barata que si se hubieran peleado con todos para la casa perfecta. Y les queda igual de bonita, pero con el gusto de que ya le pusieron la alfombra que ellos quisieron, la pintaron a su gusto y todo eso. Y mucha gente puede decir, bueno, Franco, es que yo no quiero hacer eso porque ya quiero cambiarme. Pero si lo planeas y te anticipas y ya sabes que te quieres cambiar en junio y puedes comprar la casa en marzo para poder arreglarla y hacer lo que tengas que hacer, vas a tener éxito. Entonces esto es lo que te digo de la información es clave para que puedas tener éxito. Si tienes toda la información necesaria, vas a poder ganar como que la mejor oportunidad. Y bueno, el error número cinco que todos cometen los compradores, el más típico, es que entran al mercado pensando que se van a hacer ricos y que su casa va a subir otro 20 por ciento el año que viene. Y que la van a poder vender en uno, dos o tres años, sacarle 50 mil dólares de ganancia y como que como una inversión. No digo que las casas no suban, las casas suben, pero esto que pasó en este año pasado de que las casas subieron 20 por ciento, en algunos lugares 30 por ciento y que como fue de locos, es una cosa atípica. No pasa en la realidad constante. Son picos y luego hay caídas. Va a haber un ajuste en los precios. No sabemos qué tanto vayan a bajar. Puede que bajen un 5 por ciento y luego sigan. Pero un promedio normal de lo que aumenta una casa es 3 por ciento por año. Eso es lo que realmente puedes apostar. Pero no en este momento no compres tratando de pensar que te vas a hacer rico, que vas a comprar una casa que va a subir 100 mil dólares de valor. Como le pasó a mucha gente que compró el año pasado. Eso sí pasó. No, pero no fue que haya sido como que planeado. Tuvieron suerte y se dio esa realidad, pero esa no es la que puedes esperar tú como que la realidad que puedes como que contar con eso. No, si vas a comprar en este momento, en el momento que compres ya ahorita del 20, estamos en el octubre del 2021. No, por si estás viendo este video después, pero tienes que pensar que lo que vas a hacer es comprar una casa a largo plazo, 7 años, 10 años que te vas a quedar ahí. Entonces compra algo que te guste, compra algo que realmente te sientas satisfecho comprando. Y para mí esa es la clave de todo, que te sientas contento, que te sientas feliz, que los pagos te queden cómodos. Si tienes que comprar algo un poco más chico al empezar, mejor haz eso a que te orques con los pagos, porque el peor error que comete la gente es que agarren esos pagos súper altos. Entonces, como conclusión, ¿cuándo es el mejor momento para comprar? ¿Cómo debes de comprar? Eso tienes que analizarlo ya individualmente en el área donde estás. Todos estos errores, estos cinco errores que te acabo de dar, si tú los evitas, vas a tener muchísima más oportunidad de tener éxito. Por eso para mí la información es clave, ¿no? El tener la información para que puedas realmente tomar decisiones desde un punto de vista donde estés con todo lo que es, no con la idea o lo que quisieras. No, pero sino con lo que es, es la clave, ¿no? De esa manera puedes tener éxito, puedes estar tranquilo de que estás comprando, no estar comprando con miedo o pensando que si te equivocaste. Nada de eso debe de existir en la compra. Todo lo demás es falta de preparación y es falta de no tener la información adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que te recomiendo? Que sigas educándote, que sigas aprendiendo. Que si no tienes el plan establecido, que hagas una cita conmigo con mucho gusto. Te podemos dar una cita para repasar tu situación específica y ayudarte a que te prepares. Ya sea ahorita, en tres meses, en un año, en dos años, no importa. Si te preparas, vas a poder lograr todo de una manera, conseguir el precio más barato, conseguir la mejor oportunidad. Y hay cosas que podemos hacer para guiarte, depende del área donde estés para que tengas éxito, ¿no? Entonces, la clave para el éxito es la información. Y, bueno, hablando de eso, quiero, el video pasado intenté como que poner alguna palabra secreta para las personas que se quedaron hasta este momento, que ya tenemos un buen tiempo hablando y compartiendo. Pero si estás aquí, si eres de los que llegó hasta el final de este video y quieres, tienes preguntas específicas acerca de cómo planear, qué hacer, lo que tengas de preguntas, la palabra secreta para este video va a ser QUERER ES PODER. QUERER ES PODER. ¿Y de qué hablo? De que si tú quieres, puedes. Claro que puedes. Y claro que puedes lograr tener éxito. Entonces, la palabra clave es QUERER ES PODER. Si tienes una pregunta, cualquier comentario que tengas, si quieres que haga algún otro video de algún otro tema, de algún otro lugar, QUERER ES PODER es la palabra secreta. Pones QUERER ES PODER y luego pones tu pregunta o el comentario que tengas y con mucho gusto le voy a dar prioridad a esas preguntas y a sus comentarios. ¿Por qué? Pues es una manera de darte las gracias por estar conmigo hasta el final y ser de los que está comprometido a aprender, a seguirte educando. Y como te digo, esto te va a dar el éxito en bienes raíces. Entonces, bueno, ahí continuaremos. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, dale like al video, por favor, para que lo difundan. Y bueno, pues es todo lo que tengo para ustedes por este momento. Nos vemos la próxima semana. Les deseo buena suerte en la búsqueda de su casa. Que estén bien. Bye, bye.